La tarde del 24 y 31 de diciembre. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse talconos, me pinté y era bella. Y en la noche. Comprando los cohetes. Buenas, tiene cohetes. Aquí, en los puestos de cohetes. A saber vos, fíjate que no sé. ¿Qué vas a llevar? Tengo volcancitos, metralletas, milpitas. Para los bichitos como vos hay estrellitas, candelitas. Ah, sí, pero tiene... Ah, ¿sibirianos? Ajá, ¿sibirianos querés? Bien que sí, pero... Eso no está permitido, vos sabés, vea. Sí, ya sé, pero ahí vea usted. Me acaban de mandar el pisto de la remesa y... Si es que quiere vender, va. Vaya, vaya. ¿Cuántas cajas querés? Pero mira. Shhh. No vayas a andar diciendo. Porque nos fregamos los dos. Hoy en la noche va a estar buena la guerra. Toca hablar en código. Pero no me imiten, ¿ok? Los tíos vienen a pichinga. Y yo a ustedes y los quiero un montón. Amadísima familia. Que no es solo por ustedes y no la usan. La familia siempre es lo primero. Si alguna vez les he faltado el respeto, perdónenme, pero yo saben que yo las quiero. Las quiero. Por eso, vamos a comer pollo. Vaya, vaya, yo también los quiero. Ah, abuelita. Yo le quería preguntar algo. Y cuando usted llegue a faltar, ¿a quién le va a quedar la casa? Yo soy el hijo mayor. Yo tengo más de la chica que todos ustedes, tunkos. Vos come chucho y todos coman chucho. Ustedes se preocupan por la viejita. Solo la casa quiere. Y el terreno quiere. Y la viejita ahí muriéndose. Y nadie navidea. La comida navideña. Uy, 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 uy. ¿Con qué empiezo? ¿Con los panes con pollo o con los tamales? Esto es lo chivo del 24. Que no hay que cocinar. En la noche uno solo se sienta y la comida ya está hecha. Ve, voy a comer chucho mejor. O sea, según vos la comida aparece mágicamente en la mesa, pues. Pues estás mejor. Mira, mejor ya. Ya que no hiciste nada, mejor andate la suda a la tienda, mira. Y apurate, sí. Al chucho más seco se le pegan todas las pulgas. Ve, y esa gente de la tienda no me dio nada de navidad. Ni calendario ni guacal. Y tanto que les compré todo este año. Semejantes codos. Semejantes codos. Semejantes codos. Semejantes codos. Semejantes codos. Semejantes codos.